Hola, bienvenido a Intecad, tu espacio de Apple y tecnología. ¿Quieres descubrir un altavoz que suena que alucinas en colores? Pues quédate en este vídeo porque vamos a presentarte el HomePod Mini con los nuevos colores. Así que vamos a ello. El HomePod Mini es el altavoz inteligente de Apple que llena tu casa de sonido. Con tan solo 8,43 centímetros de alto, viene cargadísimo de innovación y concentra una potencia acústica descomunal. Lo impresionante es que apenas ocupa espacio, no sé si lo habéis podido ver en alguna de nuestras tiendas Intecad, y tiene un sonido de 360 grados, por lo que llena por completo la habitación donde lo vayas a poner. Además, también puedes utilizar varios HomePods Mini para crear un sistema de sonido alucinante y puedes disfrutar de contenido, por ejemplo, de películas con un sistema de sonido a través de los HomePod Minis. También es muy importante destacar, y Apple no da puntada sin hilo, el diseño del HomePod Mini, y es que está recubierto de una malla acústica sin costuras, con lo que el HomePod Mini queda bien pongas donde lo pongas. Además, también, aparte del control por voz, también vas a poder usar su pantalla táctil que tiene en la parte superior para poder cambiar los distintos comandos, como por ejemplo, subir o bajar el volumen de tu tema favorito. Como hemos dicho, el HomePod Mini es increíble por separado, pero también puedes tener distintos HomePod Mini por casa, en distintas habitaciones. De esta forma podrás crear un sistema de sonido conectado. Imagínate pedirle a Siri que reproduzca la misma canción en los distintos HomePods Mini que tienes en tu casa. Estás en la cocina donde hay un HomePod Mini y quieres comunicarte con otro miembro de la familia que está en su habitación, donde también hay otro HomePod Mini, y quieres decirle que ya hay que irse, que vais a llegar tarde. Pues puedes pedírselo a Siri y va a reproducir el mensaje que tú envíes solo por ese HomePod. Los demás también podrán responderte a ese mensaje. Que te hagan caso o no, ya será otra cosa. Pues disfrutar de un sonido increíble en cualquier rincón del hogar no puede ser más sencillo. Y cada HomePod Mini te permite controlarlo todo, sin importar dónde estés. El HomePod Mini también tiene uso como, por ejemplo, responder llamadas del iPhone, reproducir tu serie favorita de Apple TV, también puedes reproducir música que tengas en el Mac y enviarla al HomePod Mini, y un montón de usos más. Porque el HomePod Mini se entiende a la perfección con cualquiera de los distintos dispositivos Apple que puedas tener. Disponible en cinco colores, blanco, azul, naranja, amarillo y gris espacial por 99 euros. Podéis utilizar los comentarios de este vídeo para escribir cuál es vuestro color favorito. El HomePod Mini está disponible en Integat y en Integat.com, donde, como sabéis, tenemos envío gratuito en 24-48 horas a Península Ibérica y Baleares en pedidos superiores a 29 euros. Os vamos a dejar los enlaces en la descripción de este vídeo para que podáis echarles un ojo. Y también os dejamos por aquí la tarjeta para suscribirte a nuestro canal y no perderte nada. Y por este otro lado, también te dejamos una recomendación de vídeo para que puedas seguir disfrutando de los vídeos de Integat. Esto es todo por nuestra parte. Ya sabes, dale like, suscríbete y muchas gracias por tu tiempo. ¡Un saludo!